Yo voy a tomar acción dentro de esto porque estamos pidiendo, yo he hablado con el presidente de la república, que Ayacucho tiene que tener un tratamiento especial porque es el pueblo que más ha llorado, que más ha sufrido y más sangre y lágrimas ha derramado. Me comprometo, eso sí, a meterle corriente al ministro de Agricultura para que cumpla con este proyecto. Porque es para el 2017 que lo considere.